El goleador de los últimos torneos de la división profesional, Carlos Saucedo, estuvo al margen de las prácticas de San José, reclamando el pago de sueldos. Volvió a los entrenamientos y estará presente en el juego contra Blooming de la jornada de mañana. El goleador de San José, Carlos Enrique Saucedo, se incorporó hoy a los entrenamientos tras arreglar su situación económica con la dirigencia del club. No obstante, el director técnico Miguel Ponce anticipó que el caballo será tomado en cuenta para el partido ante Blooming. Está todo ok, no hay ningún problema, ya podemos contar con él, conversé con las personas que tenía que conversar y él está más tranquilo. Y por supuesto, él siempre quiere estar. Es un jugador, un excelente profesional y él se resta poco de cualquier cosa. Y cuando él se sale o cuando por esta circunstancia lamentablemente pasa, no está contento. Entonces trata de solucionar las cosas rápido.